Música Nunca llegué a imaginarme que iba a ser mamá. Me llamo Sharik Lucas, tengo 18 años y vivo en Montesinaí. Me levanto tipo 6 de la mañana a hacer lo que es el desayuno de mi hija, de mi mamá, de mi hermano. Plexi, plexi, si sientas. ¿Qué pasa el choque? Vente, vente, vente. Ya te bajo, ya te bajo. Cuando llegó la noticia del PUN, del choque de que está embarazada, sí me puse a pensar en mis estudios. Sí, me llegó la idea de dejar la escuela porque se me complicaba. No sabía qué hacer, entré en desesperación. Ya me desocupé, me aseo, me cambio, cojo mis cuadernos, mis maletas y salgo para el proyecto de I.I. Unisec. Y allá, dejo a mis en la área de la guardería y me voy yo a las clases mías. Tenemos que ayudarlas a que puedan tener las mismas oportunidades, que puedan recuperar la educación que han perdido por el tema del embarazo, por el cuidado de sus hijos. Lo que veo que ha cambiado realmente es que antes yo me sentía como que con la idea de que no iba a lograr lo que yo quería. Pero bueno, llegando a esta organización de Unisec, como que me dieron ánimo, me dieron las ganas de seguir luchando y continuar con mis estudios porque yo sé que tengo que darle un futuro mejor a mi hija. Realmente lo que a mí más me ha movido es las circunstancias en las cuales estas chicas salen adelante. Esa alegría de volver a estudiar frente a las dificultades que pudieran tener. Quiero ser abogada defensoras de niños porque no me gusta ver tanta maldad que haya. Ese es mi sueño, que Dios me lo permite y yo lo cumplo porque lo cumplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!